Bueno, pues dejamos ya el continente americano y nos vamos para África, para Mali, en particular. César Martínez, que es ingeniero informático y él mismo se define como un apasionado del software libre y de los datos abiertos, lleva más de 15 años vinculado al desarrollo de IDES y proyectos SIG, y en particular al proyecto GVSIG en todas sus vertientes. En esta charla nos hablamos de una aplicación de GVSIG Online y GVSIG MAPS para la gestión de riegos en los desplazamientos de cascos azules en la misión MINUSMA de la ONU en Mali. Pues César, muchas gracias, y cuando quieras. Tienes 15 minutos, bueno, pues los 4 que te ha regalado Amparo, los 2 que te ha regalado Nacho, le restamos a uno y es que no nos tengamos. Bueno, yo soy técnico de escolar, pero también me presento aquí a MINUSMA, que es una misión de la ONU. Sabéis que la ONU tiene misiones de paz en diferentes partes del mundo y en cada una de estas misiones le asina un nombre. Por ejemplo, hay una misión en el Sáhara occidental y esta otra misión que es en Mali se llama MINUSMA. Os quiero enseñar un poco la geografía de Mali para que entendáis también la problemática del proyecto. Bueno, ese recuadro rojo es la zona en la que se ubica Mali dentro de África. Si veis también, no sé si el ratón aquí... Si veis que se distinguen las zonas climáticas muy diferenciadas y en el norte es prácticamente todo el desierto del Sáhara y en el sur hay una zona de sabana que sabana se define en una zona que tiene lluvias anuales por encima de 600 litros por metro cuadrado. Y como interfaz, digamos, de estas dos zonas entre el desierto y la sabana hay toda esta zona como el segundo ratón que se llama el Sahel que es como una zona de transición entre el desierto y la sabana. El Sahel es una zona de transición que va de una costa a otra de África y atraviesa Mali. Y digo todo esto porque, claro, todo esto veis que tiene una relevancia para la problemática, para el proyecto. Mali tiene 21 millones de población y tiene un tamaño como dos veces y media España, más o menos. Una densidad de 11 habitantes por metro cuadrado. En España tiene unas 9 veces más densidad de población. Y además esa población se concentra prácticamente toda en el sur. En particular la zona norte, bueno, digo norte, pero sería centro y norte es desierto y tiene poca población, tiene ciudades pero mal comunicadas y lejanas al centro de poder que está en el sur. Y bueno, allí ha habido varios golpes de estado desde 2012. Hubo, en esas fechas de 2012, toma de algunas ciudades por parte de milicias armadas, especialmente ciudades del norte del país. Y también se han venido produciendo diferentes episodios de violencia entre grupos sédicos. Y por todo esto, la ONU decidió en 2013 establecer una misión de estabilización de la zona y enviar un contingente de castores civiles para mantener la oscuridad y proteger en la medida posible los civiles de Mali. Como os decía antes del tema de la geografía, pues ahí hay unas tensiones muy grandes geográficas y las ciudades están lejos unas de otras, con lo que hay largos desplazamientos. Para abastecer las diferentes bases logísticas de la misión de la ONU, pues Minurna organiza, creo que es una vez al mes, convoys de camiones que llevan todo tipo de materiales que pueden necesitar, material médico, material militar, etc. Entonces, como veréis en las fotos, pues se organizan unos convoys muy largos que atraviesan los desiertos. El concepto de carretera que tenemos aquí, es bastante diferente del que veis allí, estas son carreteras, carreteras principales, que no hay otra carretera mejor que una zona del norte, por ejemplo, con el sur. También hay en la zona de Sánchez de Transición, pues la temporada de lluvias afecta también seriamente el transporte de camiones. Y, como decía, estos grupos insurgentes, pues colocan efectos explosivos improvisados y minas. Por lo cual, hay que proteger estos convoys y, digamos, que esto es el germen del proyecto, en la medida posible minimizar riesgos en estos desplazamientos. Entonces, el reto es proporcionar herramientas tecnológicas para evaluar los riesgos y también para minimizarlos en estos desplazamientos. La misión de Minusma dispone de otras herramientas, diferentes de las que hemos creado nosotros, pero estas requieren conexión a internet. Por lo cual, bueno, les sirven en las ciudades, pero no les sirven para cuando tienen que atravesar el país. Entonces, ¿cómo se gestionan los riesgos? De diversas formas. Por una parte, se lleva un registro sistemático de artefactos explosivos que se detectan, ya sea porque aquí como detectores están desactivando uno, como cuando directamente explotan y no se han podido detectar antes. Todo eso se registra en una base de datos porque la ubicación de artefactos pasados es una información valiosa de cara a detectar riesgos futuros. También se realiza un registro de rutas utilizadas por los cascadores azules en los desplazamientos porque esto también es una información valiosa. Porque las zonas más transitadas son las más frecuentadas, son las zonas más atractivas para colocar explosivos por parte de quienes los colocan. Vigilan los desplazamientos y entonces allí es donde intentan colocar los explosivos. Por tanto, el registro de las rutas es interesante también para evitar en la medida posible repetir desplazamientos. Y con todo esto se hace un análisis de datos y se delimitan zonas de mayor o menor riesgo. Y luego, una vez que tiene este análisis, pues debe proporcionar esta información al personal que está sobre el terreno para que pueda planificar de manera de optimizar los desplazamientos. La solución técnica que se ha usado consta por una parte de un geoportal basado en Fugil Online en el cual se gestiona la información, se publica y queda de forma centralizada. Y después una aplicación móvil basada en Fugil Online para el trabajo de campo. Como decíamos, hay unas limitaciones técnicas en campo, que es que no hay conexión en internet disponible. Por tanto, esta aplicación móvil, bueno, que funciona tanto en tablets como en teléfonos móviles, se realiza en compañía de trabajo offline. Se carga previamente la cartografía en el dispositivo y, por tanto, puede funcionar en cualquier zona del país. No voy a mostrar muchas imágenes y las que muestro, por ejemplo, aquí. Esta es la aplicación pero centrada en España porque son datos sensibles y no puedo mostrar datos reales. Pero esta es la interfaz de la aplicación. Es una interfaz muy sencilla simplemente para que ellos puedan identificar las zonas de riego. Entonces, funcionan dispositivos Android y está estabilizado con tecnología en React Native. Y lo que contiene la aplicación básicamente es una cartografía de base con, bueno, tanto fotos de satélite como información relevante para ellos como rutas principales, puntos de abastecimiento, una serie de información que es la ruta interesante, una visualización de las zonas de riego que se han realizado previamente con este maízio de datos que decíamos antes y también una visualización y consulta del registro de dispositivos explosivos improvisados. Este registro que decíamos es temático de mina, si es posible. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando si se hace clic en una mina, por ejemplo, pues sale aquí una ficha que la hemos usado así de forma tapada, pues está la fecha en la que se localizó, la hora, el tipo, bueno, una serie de campos relevantes sobre un tipo de explosivo. Y también, como decíamos, se realiza un registro de las rutas que se realizan. Se puede capturar una ruta en el estornito y se puede visualizar también las rutas anteriores y la ruta en curso. Por ejemplo, también, si toman una ruta en un día para ir a un lugar, intentan regresar por otra ruta en el mismo día también. Entonces, para eso también es interesante ver la ruta en el día. Aquí, por ejemplo, tengo tres capturas. La de la izquierda muestra cómo estamos capturando una ruta. Ese botón de la cámara es el que está así en rojito, es el que está grabando en ese momento. Después, arriba hay un... Aquí hay un menú contextual que, si pinchamos, pues se abre estas opciones de cargar rutas previamente grabadas o exportar rutas que hicieron que luego explicaré nuestra exportación. La información, como decíamos, se precarga previamente en la aplicación porque no va a haber conexión a internet. Entonces, se descarga de reoceo portal, se prepara previamente en reoceo portal y se descarga a un fichero y este fichero, como una TSD, se carga en las tablets. Y las rutas que se capturan en las tablets, hay una funcionalidad para exportarlas a mi fichero y posteriormente se cargan en el geoportal. Entonces, si nos vamos a la parte del geoportal, está basada en reesión online y se usa para publicar la información, simbolizarla, organizarla en proyectos. En este caso, la información que se publica en el geoportal es la que luego se va a empaquetar para la aplicación. Entonces, se han desarrollado también algunas herramientas. Por ejemplo, la base de datos de explosivos se gestiona de forma externa al geoportal y se carga periódicamente en el geoportal. Entonces, se ha usado el plugin ETL, que es un plugin para este tipo de tareas repetitivas de carga de datos, para actualizar las capas en el geoportal de las capas de explosivos a partir de la base de datos que ellos gestionan de forma externa. Después, las zonas de riesgo también las elaboran ellos con análisis de datos fuera de la plataforma y los cargan igualmente usando el plugin ETL. Y, como decíamos, las rutas que se han capturado de la aplicación también se cargan en el geoportal. Esto es un ejemplo del plugin ETL de una de las tareas que lee los datos de un fichero Excel y va actualizando una tabla de la base de datos. Luego hay otra funcionalidad que es el empaquetamiento de la cartografía. Es decir, la cartografía se prepara en el geoportal y luego tiene que ir a la tablet para trabajar online. Se ha creado un plugin empaquetado que permite definir qué se quiere incluir y cómo. Se puede decir qué capas se quieren enterrar ahí, si se va a usar el formato vectorial o Tesla Raster y entonces se puede usar una capa de recorte para reducir el tamaño y para decir qué zonas concretas y en qué niveles de zoom se deben incluir. Esto sería un ejemplo del plugin de paquetado. Aquí lo estamos diciendo que incluya la cartografía base hasta niveles hasta niveles 15 y con un recorte desde el nivel 12 al nivel 15. Y bueno, hasta aquí sería la presentación. Deciros que las fotos que habéis visto las he sacado del perfil público de la misión de Minusma en Flickr. Si os gusta la fotografía tienen fotos muy interesantes. He puesto fotos más relacionadas con la temática del conflicto de las minas pero ahí tienen fotos muy interesantes de Mali si os gusta la fotografía. Y hasta aquí.